¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, yo estoy muy feliz de estar en otro video más con ustedes y el día de hoy me encuentro más emocionada que nunca porque si me siguen en Snapchat, en Instagram, en Facebook, es decir, en todas mis redes sociales, pueden saber que me llegó una cajita de Saison, me dijeron esas tres cajitas, me dijeron de esta forma, con un lacito, la presentación fue increíble, estaba súper emocionada. Yo pensé que me iban a mandar, Saison había hablado conmigo, me dijo que me iba a enviar productos de su nueva línea, Studio Look, yo imaginé que me iban a mandar como que cosas al azar, ¿no? Como que una base que más o menos me da mi tono, un polvo que me da mi tono, sombras, las que ellos querían, pero resulta que me enviaron toda su línea. Toda su línea está basada en el efecto anti-flash, es decir, un efecto mate, un efecto y un acabado en todos sus productos que nos va a permitir salir en las fotos de forma perfecta, en verdad, lo he comprobado ahorita y los productos están geniales, en verdad, los productos están increíbles y ya van a ver más adelante todas mis opiniones, así que para que no se hagan más largo el video, vayan a ver y las dejo con el video. Lo primero que voy a hacer es tomar la base, esta base lo que promete es alta cobertura y SPF 20, quiere decir que tiene un protector solar de 20, me parece bastante alto, me parece súper bueno. Yo creo que estoy en el tono Medium 1, de todos los tonos creo que ese es el que más asemeja, así que vamos a probarlo. Esta base también promete que cuando te la apliques, si te vas a tomar una foto, obviamente no vas a brillar y vas a mantenerte siempre mate. Estoy tomando la brochita de Saison, que es la planita, que vendría a ser como la lengua de gato, creo que es. Siento que el tono es perfecto para mi piel, elegí uno genial. Tiene un olor a bloqueador más, no sé, un olor rico. De por sí ya voy viendo que el efecto de esta base es totalmente mate, parece que tuviera como que bastante talco, lo que va a permitir que sea un efecto súper mate. Siento como si no fuera a necesitar ponerle polvo, es súper bonita, tiene un efecto así como aterciopelado. Ahora vamos a pasar al corrector y en el corrector también elegí el Medium, tienen tres tonos, tienen el Medium, el Light y el Oscur. Yo siento que este es el que más se me asemeja, probablemente puede estar un poquito oscuro, pero vamos a probar. Voy a cubrir mis marcas y voy a cubrir parte de las ojeras. Wow, tiene una cobertura súper buena. Normalmente sufro para taparme esta manchita, pero con este corrector se fue en un segundo. Genial. Me encanta, no me ha dejado la piel para nada cartonada, no la siento pesada. Es una base que tiene alta cobertura, que tiene efecto bastante mate, pero no sientes como que la cara que se te está chupando, eso me parece increíble. Probablemente puede ser por el bloqueador, que la sienta un poquito hidratada todavía. Me encanta, me encanta su efecto. Yo no soy muy fan de las bases mate, pero esta podría ser una muy buena base por la que podría ir todos los días. Para seguir con el rostro ahora voy a tomar el corrector en el tono Obscure. Y este me va a ayudar a contornear, no sé si exactamente a contornear, pero sí a broncear. En verdad yo veo que es un tono medio cenizo, no es tan naranja, así que me puede ayudar a contornearlo. Voy a difuminarlo con la misma brochita que hice para la base. Me encanta como se difumina, me parece perfecto. Además como es bastante mate, da ese efecto que queremos lograr de una sombra. Es bastante pigmentado, me encanta. Estoy amando esos frutos de verdad. Y ahora voy a pasar a contornear la nariz. Listo. Últimamente estoy siendo fan de contornearme la nariz. He encontrado buenos productos para hacerlo, que no me dejan la nariz tan como con rayas. No sé, me encanta. Y ese producto se ha convertido en uno de mis favoritos porque el aplicador es perfecto para contornear. Y tipo, hace rayas perfectas, líneas perfectas. Me parece increíble. Y el color no queda como que nada falso. Me parece hermoso. Ahora vamos a pasar a los ojos. Y como el look está inspirado... El look que voy a hacer está inspirado en un maquillaje para ir de fiesta, para salir de noche. Vamos a hacer unos ojos bastante intensos. Lo primero que voy a hacer es tomar el delineador en gel en color dorado. Es hermoso este color. Y como viene con su aplicador, vamos a tomar el aplicador y... Vamos a tomar un poquito de producto. Y lo vamos a aplicar como sombra en crema en todo el párpado móvil. Lo que vamos a hacer después es tomar la brochita difuminadora de Sison, la brochita. Y vamos a tomar la sombra color brown. Y lo que vamos a hacer es empezar a definir la cuenca. Cuando quieres definir tu cuenca, es mejor tener el ojo abierto. Cosa que cuando abres el ojo, no se te va a perder. Listo. Una vez que tienes marcada la cuenca con el marrón en ambos ojos, vas a pasar a tomar la sombra black. También de Sison, obviamente. Y vamos a intensificar un poco más la cuenca con el mismo lado de la brochita. Esta sombra la vamos a aplicar solamente en la parte externa como una de invertidas. Una vez que has terminado de aplicar la sombra negra en ambos ojos también, lo que vamos a hacer es pasar a tomar la sombra vanila. Y vamos a aplicarlo con la parte chata de la brocha, de Sison, obviamente. Y lo vamos a empezar a aplicar encima del delineador que habíamos puesto anteriormente, pero solamente en la parte interna. Miren la pigmentación de esta sombra. Es una belleza. Vamos a llevarlo solo hasta la mitad. Y lo mismo en el otro lado. Ahora lo que vamos a hacer es limpiar un poquito la brocha. Puede ser acá, puede ser acá. Y vamos a tomar la sombra cobre, bueno, copper, de Studio Look de Sison. Y con la misma brochita chata, vamos a empezar a tomar un poco de sombra. Y la vamos a aplicar entre la parte negrita y la parte de la sombra de vainilla que hemos puesto. Ahora lo que vamos a hacer es tomar la brochita de atrás, la difuminadora, y vamos a empezar a difuminar un poquito todos los bordes. De manera muy suave para no perder nada de color. Una vez que has terminado con la parte de arriba, lo que vamos a pasar a hacer es tomar la sombra marroncita que tomamos antes, para hacer la cuenca, y la vamos a empezar a poner en la parte inferior del ojo. Como un delineado fuera de la línea de agua. Vamos a tomar la sombra copper y la vamos a poner encima del delineador marrón que hemos realizado con la sombra. Finalmente, para darle un poquito más de intensidad, vamos a aplicar sombra negra, la sombra black, solamente en la esquinita inferior. Ahora voy a tomar el delineador en gel en el tono black. Y vamos a empezar a delinear la parte superior del ojo, haciendo el delineador que más se le acomoda a tu ojo. Si te usas el delineador gatito, haces el gatito, si no, haces simplemente uno súper simple. Este delineador es súper suavecito, súper suave, no calculan. Y tiene una pigmentación negra, negra, negra. Ahora lo que vamos a hacer para terminar con los ojos, bueno, no para terminar, pero para terminar con el delineado, es delinear la línea de agua con la misma sombra negra. Con el mismo delineador negro. Lo que vamos a pasar a hacer es sellar ahora sí todo lo que hemos puesto en crema, es decir, la base y nuestro contorno. El polvo que voy a utilizar para sellar lo que es mi base es el Medium 1, igual que la base. Creo que va a ser igualito. Voy a usar la brocha de Saison también, la que es para aplicar polvo. Y vamos a empezar a aplicar en la zona de las ojeras, con toquecitos, para no mover mucho el producto. Me gusta porque son polvos no muy potentes. Son bastante ligeros y eso me encanta. Y ahora para broncear y marcar nuestro contorno, voy a utilizar el tono Obscure 1, la misma brochita, y vamos a empezar a contornear por encima de lo que habíamos hecho con el corrector. Para los labios decidí ir por un tono Nude. Este es el tono Nude del labial de Saison. Es un labial líquido con el intenso y promete larga duración. Bueno, yo ya me terminé de hacer las cejas, me apliqué el labial, que me parece que es hermoso. Y además que es como les dije, al final queda mate, me parece hermoso. Y bueno, me animé a ponerme un poco de iluminador y voy a probar con esta sombrita, que es la Vanilla, y la brochita. Y la voy a aplicar aquí. Sí, me encanta. Infaltable mi iluminador ahí. Bueno, y este vendría a ser todo el look terminado, ya con las cejas, ya con pestañas, y bueno, iluminador que usé el mismo de Saison. Espero que les haya gustado mucho. A mí me parece que en verdad los productos nuevos que he sacado Saison son impresionantes. Me sorprendieron una vez más, porque una vez me mandaron la máscara Lash Power Intense y fue increíble también. Resultó siendo súper buena. Y esos productos también han resultado ser A1, productos A1 realmente. Me encantan, me han fascinado. Estoy sorprendida y fascinada con esta nueva línea de Saison. Me encanta. Ahora me voy a tomar una foto con Flash y se las voy a poner para que vean este efecto anti-flash que tiene y que promete esta marca. Espero que les haya gustado muchísimo este maquillaje, que lo pongan en práctica y que en verdad vayan a ver estos productos porque están increíbles. Y ahora nos vemos en un próximo video. No se olviden de decirme en todas mis redes sociales que se las dejo aquí abajo como siempre, al igual que todos los productitos que utilicé dando el video. Y les mando muchos, muchos, muchísimos besitos.